Y me parece que también nosotros tenemos que darle una especie de despedida, ¿no? Si bien él ya se alejó de su cargo, por eso a las 12 y 52 de este día viernes. Luis Martínez, ¿cómo te vas? Días Traversa, José Montesano, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, con ganas de charlar con vos, de dar una despedida, de agradecerte públicamente a través de este medio, la radio, con el cual nos hemos comunicado durante mucho tiempo bueno, todo lo que has hecho por el básquetbol yo siempre digo que yo no soy de los que atacan a los directivos y a los dirigentes por atacarlos, ¿no? porque en la Argentina desde hace un tiempo ya largo a esta parte todo lo que tenga que ver con entidades o un dirigente o cualquiera, ¿eh? Político, deportivo, cultural, lo que sea siempre, ya al ser dirigente, la palabra ya es y Luis Martínez ha honrado enormemente todo lo relacionado con esta actividad, ¿no? porque fue un hombre, es un hombre, pero fue un hombre en su medio con los entrenadores honestos caballo que ha peleado siempre con mucha dignidad que no se le conoce en renuncio, que no ha transado después uno puede estar de acuerdo, ¿no? con la forma y con los puntos de vista pero de algo uno está seguro que Luis Martínez siempre como dirigente fue un dirigente que uno quiere que haya que esté, que la mayoría sea como él porque realmente Luis, te quiero felicitar y agradecer públicamente todo lo que has hecho por esta actividad Bueno, te agradezco muchísimo realmente, este, no, no esperaba esto pero, bueno, yo me voy con la conciencia tranquila o sea que eso es lo que vale yo creo que hice lo que debía hacer estoy absolutamente seguro de que actúe con absoluta honestidad intelectual no hablo de la otra honestidad porque eso tendrá que juzgarlo cada uno y ver lo que sea pero sí que actúe con absoluta honestidad intelectual en cuanto a lo que fueron los principios bajo los cuales se creó la CODITEP y los principios bajo los cuales se debió regirte a Tevara sé que he tenido enemigos sé que he tenido gente a la cual hoy estará muy contenta de que me haya ido pero eso no me preocupa o sea, yo tenía que defender a los entrenadores al estamento de entrenadores eso es lo que hice me costó perder amigos pero he ganado otras y ya te digo irme con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debía hacer muchos dirigentes con los cuales no me he llevado bien es porque creen que el pensar diferente es ser enemigo yo creo que el pensar diferente es algo absolutamente natural porque somos, tenemos, somos estamentos diferentes y tenemos diferentes objetivos y diferentes maneras de ver las cosas de esas diferentes maneras de ver las cosas es de donde deben salir los conceptos algunos los han entendido otros no pero bueno, repito yo me voy con la conciencia absolutamente tranquila y absolutamente tranquilo de haber cumplido honestamente con los objetivos que me dijeron a mí que debía cumplir hace 18 años cuando me nombraron la CODITEP entonces, esa satisfacción de irme con con la tranquilidad del deber cumplido aunque no se hayan conseguido todos los objetivos pero bueno, vendrán caras nuevas hombres nuevos y quizá pueden conseguir lo que uno no llegó a conseguir en estos años de trabajo ojalá, ojalá ¿por qué te fuiste? ¿te cansaste? ¿querés más tiempo para vos? no, son una serie de cosas los últimos años fueron muy pesados los últimos años fueron un desgaste pero más que nada un desgaste propio y dentro del propio estamento a mí no me preocupa pelearme con los de afuera pelearme con los estamentos antagónicos a nosotros porque ese es el objetivo nuestro nosotros tenemos que conseguir cosas dentro de lo que es lo honesto lo legal y si hay que discutir y pelear uno pelea pero lo que más me cansó y me agotó es la pelea y el desgaste dentro de mi propio estamento entonces como no quería perder la salud por el trabajo ni perder más amigos no, no, eso no me preocupa porque el amigo que se perdió en virtud de esto es mejor perderlo que encontrarlo muy bien entonces eso no me preocupa claro o sea, los amigos que me quedan son los que realmente son los amigos entonces, lo otro no, entonces como no quería perder la salud que es lo más importante que uno tiene entonces decidí dar un paso al costado vivir tranquilo no sé cuántos años de vida me quedarán porque uno nunca tiene la vida comprada pero entonces cuando prefiero irme cuando la pueda disfrutar y realmente perdí las ganas de seguir peleando bueno, bueno Luis desde aquí el respeto el agradecimiento y lo mejor uno imagina que este tipo de decisiones no son fáciles de tomar pero también uno cree que es lo que mejor le puede hacer este momento de su vida no, no hay duda que no son fáciles a mí me ha costado mucho pero tampoco fue una decisión ahora de último momento yo a quienes integran la mesa directiva de la CODITEP se lo comuniqué hace un año yo me iba en agosto de este año o sea, yo en agosto del año pasado en Mar del Plata reuní a toda la comisión y le dije señores, este es mi último año yo en el próximo agosto me voy traten de buscar a mi reemplazante y entonces es algo que yo tenía ya que viene masticado de hace bastante tiempo y por eso digo que me voy con la satisfacción de que creo que hice lo mejor que debía hacer Martínez, bueno 12.58 se nos acaba el programa queríamos, nada reconocerte públicamente todo lo que has hecho por el básquetbol argentino y agradecerte tu amistad tu sincera y honesta amistad que hemos hecho durante todos estos años y que no lo vamos a perder obviamente y nada gracias de parte de José de Matías de todos los que estamos en este programa te agradezco mucho espero algún día nos veremos en alguna cancha de bastos en algún cruce por algún lado nos veremos y bueno yo les agradezco sinceramente esta atención que han tenido conmigo que lo mereces no sé por eso no sé si la merezco o no la mereces pero sinceramente se los agradezco mucho la mereces hacía rato que teníamos ganas de llamarte y por una cosa u otra la información el día a día los olvidos había quedado pendiente así que quisimos tener este pequeño homenaje pequeño reconocimiento de uno contra uno para Luis Martínez igualmente para ustedes un abrazo muy grande ahí está Luis Martínez